muy buenas amantes y fans del buen fútbol acaba de terminar el último partido de piqué como blaugrana la despedida por momentos me ha parecido surreal ya que no parecía un partido oficial de liga en el que la almería se estuviera jugando tres puntos o el barcelona y es que piqué se ha tomado todo el tiempo del mundo para despedir a sus compañeros entiendo que por la leyenda que es como futbolista pues se le ha dado este tiempo además que el partido no pienso que la almería tuviera muchas posibilidades de remontarlo y es que el barcelona no le ha dado ningún tipo de oportunidad a la almería eso sí fallamos un montón fallamos hasta lo infallable y es que el barcelona no ha permitido al almería jugar en ningún momento teníamos una presión altísima pero sí que un pase de de joe muy mal dado y una una recepción de piqué quien espera el balón o sea se cumplen dos cosas que jamás deberían hacerse un pase hacia el medio y esperar un balón casi nos cuesta un gol en contra pero aparece ter Stegen milagroso y salvador una vez más pero es que luego está Dembélé quien es capaz de lo mejor y de lo peor de verdad es uno de los pocos futbolistas que conozco que me hace llevarme las manos a la cabeza de esa manera cómo es posible que falle la ocasión que falla en el primer tiempo es que es más complicado rematar así que rematar hacia la portería que por cierto está vacía pero es que después en el segundo tiempo anota un golazo que dices pero madre mía cómo es posible que este tío haya fallado lo que haya fallado en la primera parte y es que esto no es casualidad lo hace siempre te deja lo más fácil lo hace mal y luego lo más complicado lo hace fantástico porque luego pasan más minutos hace una jugada espectacular en la que deja sentado el portero deja sentada la defensa y la falla y ojo que esto no se va a decir o para que luego digan que no lo digo en el primer gol de Dembélé es un pase brutal de Busquets y esto tal vez le haga falta a xavi para saber que a veces los goles no llegan por jugadas trenzadas a veces un pase que rompe líneas es suficiente para abrir la lata luego hemos de decir que xavi vuelve a insistir con sus amigos las vacas sagradas piqué quien se justifica porque es su despedida aunque bueno final de cuentas es un partido en el que nos jugamos tres puntos un partido que el barcelona pues se juega la vida y más de cara antes de la pausa del mundial pero bueno todavía y vuelve a apostar por busquets y por jordi alba a bellerín hay que decirle ya que hemos fichado un lateral para nada porque decía que quería renovar yo creo que xavi está diciendo claramente que no va a jugar es que jugamos con jordi alba y balde de lateral derecho quien pienso que pierde pero es un jugador brutal o sea izquierda derecha yo creo que donde sea es un jugador que me genera una ilusión espectacular es buenísimo y pese a que el barcelona ha fallado muchísimo porque esto es un problema serio porque alguien me tiene que explicar que han sido esas reacciones de ferran torres cuando los institutos le sustituyen que esperas a su fati también quiere jugar rafinha también quiere jugar y chico has fallado mil y una ocasiones y yo entiendo que hace muy buenos desmarques muy buenos movimientos pero es que necesitas 30 mil ocasiones y pienso que es momento de empezar a aceptar todos que son 55 millones muy mal invertidos y no se pueden justificar es un futbolista que podrá salir en partidos con menos trascendencia de revulsivo pero no vale para ser titular en este fútbol club barcelona no vale como goleador y este barcelona una prueba que si es claro cuando no aparece lewandowski quien hoy pese a no marcar un gol te deja unos pases que podrían haber acabado un gol y es que pivotea aguanta muy bien el balón falla un penalti que si es cierto que lo tira afuera pero si no marca lewandowski parece que nos cuesta la misma vida marcar un gol y de jon quien a pesar de tener ese error se cuaja un partidazo encima pone la guinda al pastel con un gol y estoy muy contento con el rendimiento del irlandés por no hablar de que repito una vez más no no chutamos a puerta pedri tiene una ocasión donde intentamos un recorte más y siempre un recorte más y está muy bien intentar llegar hasta el final hasta meternos hasta la cocina pero de vez en cuando es importante que xavi le remarque a los futbolistas que hay que chutar chutar final de cuentas si no chutamos es imposible que marquemos el almería hoy me ha parecido un rival muy flojo muy muy flojo y se ha visto una superioridad del barcelona en todas las líneas el almería salvo esta ocasión que os digo que el pase lo ha fallado de jon no ha puesto en aprietos en ningún momento a la barcelona y salvo porque nosotros fallamos mil y una ocasiones hoy el almería se podría haber llevado un saco de goles espectacular y echo de falta a veces a bobellán porque esto que es un futbolista que en estos partidos yo creo que hubiera marcado uno o dos goles fácilmente y es urgente que el barcelona fiche un lateral y un centrocampista porque lo necesitamos es una realidad y más con que avellerín parece que xavi no va a contar con él lo hemos fichado para nada y claro llegará enero ahora tenemos el parón del mundial dentro de poco en el que podrán reflexionar y cambiar cosas ya sabéis que yo con la chavineta pues bueno pero hoy no es momento para esto hoy conseguimos tres puntos nos ponemos líderes metemos presión al real madrid quien juega el lunes frente al rayo vallecano y comentando antes del buen fútbol que pensáis ustedes que os ha parecido el partido como siempre os leeré en caja de comentarios hasta la próxima